Hola, hola espátanos, bienvenidos a Yo-Kai Watch 2, Fanta Esqueletos Bueno, vamos a continuar con la historia Ya sabéis, a la serie hay que darle apoyo Porque si no voy a pasar del gameplay 3 kilos Básicamente ya el último capítulo se ha visto bastante menos Y esto ya me empieza a preocupar Porque no voy a grabar 40.000 series que no se ven, obviamente Dicho esto Tengo que deciros que este capítulo va a ser especial Pero me voy a poner en plan youtuber, en plan youtuber Tendréis que esperar hasta el final para descubrir el motivo Oh yeah, toma Youtuber total, ya solo me falta pedir likes Dadle like también, ala ya está, ya hemos rebatado la faera Bueno, vamos a hacer esto Y empezamos realmente lo que es el juego Vamos a cenar, ¿te parece? A la mesa ¡Vale! ¡Uf! Madre mía, esto me recuerda mucho a Joke Watch 3 ¡Huele que alimenta! ¡Huele que alimenta! ¡Súper rico y súper bueno! ¡Oh! Si te hago súper mal Madre mía ¡Yam, yum, yum, yum! ¡Yam, yum, yum! ¡Yam, yum, yum! ¡Huele que alimenta! ¡Delicioso! Oye, no estoy acertando nada en el arroz, eh Bien, una ¡Yam, yum, yum! ¡Delicioso! ¡Yam, yum, yum! ¡Qué pinta tiene! ¡Por Dios! Está que te mueres de gusto, de bueno y de todo ¡Yam, yum, yum! ¡Delicioso! ¡No, no te vamos a dar nada! ¡Qué bueno estaba! ¡Qué rico! ¡Yam, yum! ¡Mira, eh! ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Cómo odio los cuadernos! Si lo que hemos visto es, en efecto, un yokai Vamos a tener que ponernos en forma ¿Qué quieres decir? Que necesitamos amigos yokai más fuertes que los que tenemos El problema es que los yokai más fuertes se esconden mejor Si queremos encontrarlos, tendremos que mejorar el yokai watch Es el momento perfecto para aumentar la potencia del reloj Mejorar la potencia... A ver, espérate Mejorar el yokai watch ¿Cómo? Pues habrá que hacer una excursión a Segundo Relojes El mejor sitio para hablar de relojes es una relojería ¿No crees? Y hablando de tiempo, se ha hecho muy tarde Tendremos que ir mañana Pues sí Buenas noches, Whisper Hostia, ahí está Baku ¡Sueños ricos! Esta me va a dejar sin sueños, sin ambiciones en la vida Muy bien, pues ya nos dice Ve a Segundo Relojes A ver, espérate Espérate tú, espérate tú Creo que aquí podía cambiar, ¿no? Vale Si es que no los tengo nada Nada, 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 nada Venga Nos vamos a Segundo Relojes A ver cuántas misiones nos tocan Me acuerdo que cuando jugué a Yokai Watchu, ¿no? La primera misión, creo que, bueno Esto que te deja un poco desconcertado, ¿no? Porque no has jugado nunca Pero me costó bastante hacer todas estas De subir el yokai Es que me perdía mucho por el mapa, la verdad Ay, me he cansado, la vida, me cansa Venga Muy bien Entramos en Cumbres Floreadas Chachi Ya estamos allá Voy a bajar un poquito el sonido Si no os importa Básicamente porque si no me peta Eh, level 5 Con el copyright Y como que no me da la gana, ¿sabes? Encima que yo haga el trabajo No me da la gana, no me da la gana Uy Eso que llevas ahí es un Yokai Watch ¿Tú también ves a los Yokai? Esto, sí Bien Decidido Te nombro investigador Yokai oficial ¿Tendré un gorro como el suyo? Capturar a los Yokai conocidos como yo Delincuentes por sus travesuras Esa es la tarea que los investigadores Yokai como nosotros Vaya, la que me ha caído Seguro que es un montón de trabajo Si capturas a un Yokai delincuente obtendrás una recompensa Permítanos ayudarle, no se dan en qué voces poner Eh, no tomes decisiones por mí Venga Si no va a costarte nada Si ves a un Yokai Que se da la fuga Atrápalo Atrápalo bien atrapado Prueba esta aplicación Has conseguido la aplicación Yokai delincuentes Te mostrará en cualquier momento los Yokai delincuentes que corren por ahí Que no se escapen Y no te olvides de ellos ni por un segundo Es importantísimo Suena rollo total Si tienes algún problema Ve al puesto de policía El que está en la plaza de al lado Lo hice yo mismo Impresiona, eh Muy bien Vuelvo a la patrulla Hay que mantener la ciudad a salvo Es lo que yo hago Y bastante bien Bueno, si tú lo dices Vale, información sobre los Yokai delincuentes Cosa que está Chachi Chachi Oh, está cerrado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No hay nadie? Así que nada debe mejorar el reloj Uy, estáis esperando a que el segundo reloj se abra Sí, pero parece que no hay nadie Acabo de ver al señor Buenavista charlando en la mansión del viajero ¿La mansión del viajero? Sí Salgamos pitando hacia allá Vale Muchas gracias Pues salgamos pitando hacia allá No sé Vamos a ir por aquí Sí Ve Sí Voy a comprar unas chuches ¿Qué hay por aquí? Uh, esto echa a plátano Quita, quita, quita Hola, Solete ¿Quieres comprar caramelos o jugar a la lotería? Caramelos Quiero caramelos Jolines, estoy más pobre que las ratas, ¿sabes? Estoy más pobre que las ratillas Ya tengo unos caramelos o lo que sea Ya tengo unos caramelos o lo que sea Atucha, plátano, ni caso Bien Ay, que me canso mucho de la vida Eh, colega, ¿qué pasa? Eh, ¿conoce al señor Buenavista? Buenavista, sí Conozco a ese tío Una pena, estaba aquí hace nada Pero acaba de pirarse Creo que iba al museo del estanque Calabaza ¿El museo del estanque Calabaza? El mismo, una pasada de museo que está en Colinas de Laura Ya veo, supongo que ahora nos tocará ir al museo, ¿verdad? Exacto, colega flotante Acabo de contestar la Whisper Eh, señor gerente, ¿puede ver a los yokai? Pues claro, tío Soy el gerente de la mansión del viajero Refugio de los yokai errantes ¿Cómo? ¿Este es un refugio para yokai? Claro, colega Y si tú también puedes ver yokai Deberías ponerte al mando ¿Yo? ¿Gestionar la mansión? Claro, tío Tienes una pasada de euro Además, no es nada difícil Solo tienes que pasarte por aquí De vez en cuando Y charlar con los yokai Vienen de otros pueblos Pásate cuando te apetezca ¿Lo pillas? ¿Lo pillo? Muy bien Esto es lo típico Aún tengo pesadillas Porque no me he llegado a salir nunca pandanoco O sea, tengo pesadillas total Vamos Vale Genial Ya que estás aquí Y déjame que te enseñe esta aplicación Te molona Contactos Es la aplicación contactos Almacena automáticamente todas las cosas guays que hagas Te creará un perfil personal genial Echale un ojo de vez en cuando Y flipalo con tus recuerdos Tío Lo haré Gracias También sirve para otra cosa Colega A la mansión vienen los yokai con los que te has cruzado por strip pass En contacto verás el perfil de la gente que te cruces por strip pass también La aplicación contactos es brutal Tío Mola gestionar la mansión con ella Sí Lo pillo Espero vente pronto colega Será cósmico Habla por los codos eh En fin Rumbo al museo del estanque y calabaza A buscar al señor Buena Vista Muy bien Aplicación contactos Desactivada Lo malo es que nos toca volver atrás Venga A ver No por aquí Nos hacen dar más vueltas con tontis Paparam Pam 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 Muy bien Me he cansado Otra vez Otra vez Estoy dando vueltas muy raras Venga Pequeñoneizan Habéis visto que a veces se cae Eso pasaba en el primero Es que me acaba de venir a la memoria Pero en el primero no pasaba No que se tropece a veces se caía No me acuerdo ya El señor Buena Vista Tiene que estar en alguna parte del museo Vamos a buscarlo por allí Me parece buena idea Vamos a ver Nos están indicando que subamos O sea que Los tres Cuantas cosas raras ¿No? En el museo este Oh míralo Bueno Disfrutando de la exposición Sobre antigua florida blanca ¿Antigua florida blanca? Mira a tu alrededor La florida blanca de hace 60 años Está vivita y coleando ¿Cómo mola? ¿Pero florida blanca ha cambiado tanto? Jejeje Echa un vistazo a las señales de hojalata Y estos muebles viejos Ya no se hacen muebles como los de antes ¡Qué tiempos aquellos! Bueno que te estoy aburriendo con tanta chachara ¿Necesitas algo? Pues sí Necesito que si puede Haga mi yokai más fuerte ¿Cómo? ¿Un yokai watch dices? ¿Eso quiere decir que puedes ver a todos los yokai que hay por aquí? ¡Claro! ¡Menuda sorpresa! ¿Y qué puedo hacer por tu yokai watch muchachito? Quería que lo modificara para poder buscar a yokai más fuertes Ya veo Una mejora de toda la vida Hoy me siento en forma así que te haré el favor Déjalo en mis manos Muchas gracias señor Buenavista Nos vemos en segundos relojes luego Me gustaría ver la exposición ¡De acuerdo! ¡Allí estaré! ¡Oh! ¡Oh! Es hora de completar visiones A ver A ver El centro cívico Templo Shoten ¡Ay! Templo Shoten ¡Ay! Dios mío que ya me están entrando los males Vale Vamos a coger esta Porque es cámara corazada Del estanque O sea Del museo Está aquí Muy bien Salto ¿Saltó? Del susto Me has hecho dar un salto Supongo que será lo que dice cuando alguien la asusta ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa profesora? No puedo hablar aquí Si quieres hablar tendrás que reunirte conmigo en la cámara del museo Está a la derecha de la escalinata Te estaré esperando allí Será mejor que no te demores De acuerdo profesora Hay que reconocer que es todo un personaje Vale Gracias por venir No hay de qué Por cierto ¿Qué es este lugar? Normalmente es la cámara corazada del museo Pero por ahora me están dejando utilizarla como laboratorio Estoy investigando unas extrañas puertas llamadas portales místicos ¿Portales místicos? Eso es Y me gustaría que me ayudaras en mi investigación Solo tendrías que hacer un pequeño recado para mí Algo rápido ¿Qué te parece? ¿Cuento con tu ayuda? Qué remedio No me queda otra opción Muchas gracias Estaba segura de que me echarías una mano Por supuesto Lo único Que son los portales místicos Son unas puertas poco comunes Repartidas por todo el mundo Pues nunca he visto uno Bueno Eso se debe a que no se pueden ver a simple vista Claro Pero si utilizas ese reloj que tienes Podrás verlo sin ningún problema ¿Lo dice en serio? Totalmente En realidad Por eso te dije que vinieras a verme Hum Entiendo ¿Cómo sabrá lo del reloj? Estos portales místicos son puertas extrañas Abiertas a un destino desconocido al azar Quiero que vayas allí y me traigas una cosa ¿Pretendí que entre en ese portal? Así es Aunque no es en este portal Este es especialmente peculiar Y no estoy 100% segura de cómo abrirlo Pero vi un portal místico normal en la pared del museo Por fuera ¿Te importaría ir y traerme a una esfera del portal? ¿Una esfera del portal? Sí Es una bola rara que brilla y echa chispas Aunque supongo que tendrás que completar algún tipo de desafío antes Da igual Confío en que sabrás lo que tienes que hacer una vez estés dentro Está en la pared de la derecha Junto a la entrada principal del museo Así que en marcha Venga, rapidito ¿Es un poco mandona o me lo parece a mí? Es mandona, es mandona Pero habrá que quererla, digo yo, ¿no? Vale Pues tenemos que salir Chachis La profesora Puertas dijo que aquí hallaríamos el portal místico Aunque juraría que antes no había ninguno por aquí ¿No dijo que podríamos utilizar el Yokai Watch para localizarlo? Usemos la lente Yokai para inspeccionar la zona Míralo Míralo Has encontrado un portal místico Así que esto es un portal místico Parece algo distinto al portal de la cámara corazada Sí Bueno, la profesora quería que recuperásemos la escena del portal Es posible que si hay un portal nos lleve a algún lugar del museo Así que solo hay una cosa que podamos hacer ¡Entrar! Pues vamos allá, ¿no? Si no podemos hacer nada más Claro Para eso he venido Para eso he venido, por favor Que psicodélico es todo, por Dios Por Dioses ¡Wow! Sala de combate, gana dos ¿De dónde rayos estamos? A mí me recuerda a la panadería Chacharal Pero hay algo diferente Debe ser el lugar extraño del que hablaba la profesora Puertas ¿Has oído eso, Whisper? Dice que debemos ganar dos combates Yokai Estoy segura de que la profesora menciona un desafío o algo así Quizá podamos conseguir la esfera del portal Si ganamos dos combates Parece que por aquí hay algunos Yokai ¿Te apetece intentarlo? ¡Pues claro! ¡A por ello! Muy bien Bla, 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 bla Muy bien, pues vamos allá ¡Maku! ¡Gas perifero! ¡Bruro, venezuela! ¡Vamos, mi limpiano! ¡Círculo puro! ¡Ada, limpia, limpia! ¡Limpia, limpia, limpia, limpia! ¡Todo súper limpio! ¡Vamos, mi limpiano! ¡Vamos con el siguiente! ¡Transpira, muro! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! ¡A ver! ¡Animaximum de Abuzampa! ¡Impacto famélico! ¡Animaximum de Cotilleja! Os estaréis diciendo ¿Qué hace esta mujer? ¿Qué está haciendo? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me ha faltado ahí Cotilleja! ¡Entonces espérate que voy a por ti, chata! ¡No te voy a librar! Vale, hemos conseguido ya ¡Oh! ¡Me han dado muchas cosas, chachis! ¡Vamos a por este! ¡Cotilleja! ¡Hola, chati! ¡Hola, guapa! ¡Preciosa! Faltabas tú, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Tortazo con amor! ¡Ajá! Bueno, como veis he utilizado todos los Animaximum ¿Por qué he usado todos los Animaximum? Os estaréis preguntando, sobre todo cuando algunos No me valían para nada de nada Porque me habéis dicho Oye, usa otros Animaximum Que me aburre que uses el de Jibanean todo el rato Bueno, es que Jibanean es el gran atacante De este grupo que tengo Porque no tengo demasiados Yokai Por tanto, por favor Por favor Un poquito de por favor Esta es la cosa especial que os iba a decir Os iba a enseñar todos los Animaximum ¿Ya os ha divertido más así el vídeo? O por supuesto que no No os va a divertir el vídeo Porque usa un Animaximum u otro Y si sois tan básicos Pues yo que sé Es que yo que sé Yo que sé Cuando vaya consiguiendo nuevos Yokai Espero tener a Robonian Y todas estas cosas Obviamente veremos otros Otros movimientos Otros Animaximum Pero es que Si no tengo Yokais atacantes En este momento Tengo en sí A Jibanean Y Cotilleja Ya está ¿Qué queréis que use? Es que de verdad De verdad Que a veces os quejáis Por cosas que yo ya no entiendo Ni la vida No entiendo Ni la vida Dicho esto Habéis visto ya La parte especial del vídeo Que era simplemente Decir Por favor Un poquito de coherencia Un poquito de coherencia Ya progresaremos En la aventura Y conseguiremos Más Yokais Chachis Con movimientos Chachis Pero cuando no hay De donde no hay No se puede sacar Nunca Jamás Bueno Vamos a continuar Sí Ya es que yo Si no protesto No soy yo ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ufff ¿Estás bien Whisper? Bah Solo un poco abrumado Con tanta emoción Sabía que los portales místicos Llevarían a una zona extraña Pero es que parece Que la salida También es un poco rara Ya La verdad es que Para mí también Ha sido una sorpresa Pero hemos vuelto Sanos y salvos Con la esfera del portal No está mal Si la llamamos A la profesora Puertas Estará en la cámara del museo ¿Y esto qué hace aquí? ¡Eto! ¿Eh? ¿No tienes curiosidad Por esa puerta? Eh, supongo que un poco Esa puerta lleva la sala de trofeos subterránea ¿Sala de trofeos? Sí Está diseñada para exhibir trofeos Como su propio nombre indica Le estoy cuidando hasta que llegue alguien Que posea alguno Yo veo Un segundo Puedo oler algo Huele Como a uno de mis pedos ¿Eh? ¿Cómo que a uno de tu...? ¿Cómo que huele? ¡A pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, lo tengo Huele a trofeo ¿Tú tienes alguno en el que sí? ¿Eh? ¿Te refieres a la aplicación? Tengo una aplicación para eso ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Qué? No entiendo Si ese es el caso Desbloquearé el acceso a la sala Para ti De inmediato ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Existen unas palabras mágicas Para abrirla ¡Allá voy! ¡Mueve el esqueleto! ¡No lo dejes quieto! ¡Mueve el esqueleto! ¡No lo dejes quieto! Y con tanto movimiento Se me va a escapar un cuesco ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! En fin Se acaba de tirar un cuello Hacer eso al final Es importante Una acción Vale más que mil palabras ¡Ah! ¡Menudo asco! Ahora se debería poder abrir la puerta A partir de ahora Puedes colocar tus trofeos En la sala de trofeos ¡Gracias! ¡No hay de que! ¡Buena suerte con la caza de trofeos! En fin Ah, ha sido un poco asquete Bueno, nosotros tenemos ese trofeo Que es el primero que nos dieron ¡Qué ajo el tío! Estoy tirándose cuesco ¿Sabes? En caraculo Caraculo Que eres un caraculo tú también Pues eso, ¿vale? Yo sé que hay muchos canales Y podéis ver el canal que os dé la gana Yo no os estoy poniendo una pistola en la cabeza Para que me veáis a mí Yo sé cómo soy Y no voy a cambiar Y os voy a decir cosas como Os amo Sois mi segunda familia Os tengo aquí en el cocoro No, hay gente que Como participáis mucho Os aprecio mogollón Incluso algunos os habéis convertido en amigos Ya lo sabéis Pero, tíos En serio Un poco de buen rollo Porque es que hay gente que sois muy tóxica Eso tenéis que cambiarlo Porque no es positivo para vosotros Ni para nadie Ir a los canales de los demás A jeitear A jeitear A mí hay muchos canales que no me gustan Muchísimos canales Y yo no voy a esos canales a decir Oye, tu canal es una mierda Básicamente O tú no me gustas No me gusta cómo hacer las cosas O cualquier Cualquier cosilla de esas No voy yo ahí jeiteando Porque eso Es veneno puro Y no hay que ser veneno puro Ni fanboys totales ¿Vale? Dicho esto De esto vamos a hablar con la profesora Puertas Porque está aquí con ganas Vaya Nathan ¿Me has traído la esfera del portal? Pues sí Aunque ha sido una experiencia un tanto confusa Sí Sí, a veces puede serlo Pero te acostumbrarás pronto ¿Me entregarás entonces la esfera del portal? Por favor Entregar Gracias Nathan Ahora échale un ojo a esto Mira el número que hay encima de la puerta Vaya El número se ha reducido en uno ¿Y eso qué significa? Ni idea Así que no lo sabe Pero tras muchos años de investigación Creo que sucederá algo cuando el contador llegue a cero ¿Se habrá dado cuenta ella solita? ¡Ya lo tengo! Te nombraré mi ayudante oficial ¿Qué? ¡Otra vez no! ¡Por favor! Quiero que vayas por la ciudad buscando portales místicos Y reuniendo esferas del portal ¿Lo dice en serio? ¡Claro! Decidido Venga Si te quedas aquí no vas a encontrar nada Ve a conseguir las cuatro esferas del portal que necesitamos ¡En marcha! ¡Venga! ¡Rapidito! ¡Qué mandona! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Muy bien! Bueno pues ya Diadema de simio Escena extra ¡Se la ha caído! ¿Por qué soy tan mala con lo de las escenas extra? ¡Pobrecito! Bueno vamos a hacer la siguiente misión Vamos a ver qué nos toca Pues vamos a ver esto Qué cosa más rara Vamos allá Y os voy contando mi vida De paso De paso os voy contando Bueno mi vida no Porque no la hago nunca Pero es eso chavales Que yo recomiendo Que Os pueden gustar muchas cosas A mí hay canales de YouTube que me gustan Bueno yo no veo canales de videojuegos Porque me aburren Pero veo canales de otro tipo ¿No? Yo que sé Me gusta por ejemplo 8 Me mola Me río mucho con el tío ese Y ya está Pero no soy ni una fanguel Ni nada Y me puede gustar ese canal Y me pueden gustar un millón de canales más O sea Mientras me guste el contenido que hacen Y si no me gusta Directamente es que ni miro ese canal Entonces ¿Para qué vas a ir envenenando? No aporta nada No aporta nada Empezar y decir Como insultar ¿No? Insultar a la gente O ponerse así de mal rollo Eso no aporta nada Y es algo que debéis cambiar Y si os gusta un canal En particular Que sube una serie Miradlo ahí ¿Vale? No hace falta que vengáis al mío A protestar De la misma manera Que yo no iría al vuestro En caso de tenerlo A hacerlo O sea Es que es de lógica ¿No? Cada uno con lo suyo Dios con lo de todos Tampoco me voy a poner a llorar Tengo 31 años Entonces Sed un poquito coherentes ¿De acuerdo? Hacer la tontería este Del Animaximum Lo he hecho para que No os quejéis De que solo utilizo Un Animaximum Es que es normal Si es que no tengo Más Pokémon interesantes En ese sentido Entonces Acabamos de empezar la serie Tened un poco de paciencia Porque es que al final Ya me satura el alma Me satura el alma Y se me quitan las ganas De hacer cualquier cosa ¿De acuerdo? De hecho esto Vamos con el señor Rigoberto ¡Ja ja! Parece que te gustan Los combates Yokai Disculpe pero Soy el señor Rigoberto El enviado oficial De la federación Yo diría que es Oficialmente Pesado Eh tú Puedo irte ¿Sabes? ¿Qué? ¿Usted también puede ver A los Yokai? Claro Y pienso Amonestarte oficialmente Por tus comentarios Otra ofensa Más como esta Y tendrás Una penalización Oficial Esto Yo Eh No igual Pareces oficialmente Interesado en los combates Yokai Aunque también puede ser Que no te interesen Los combates oficiales ¿Combates oficiales? Exacto Para los valientes Que deseen mejorar A sus Yokai Oficialmente ¿Quieres adentrarte En la vía más Oficialmente oficial? Digo yo Digo yo Genial ¿Te apetece empezar Con un combate oficial Contra mí? Aunque quizá No tengas preparado Ningún equipo Oficial ¿Verdad? ¿Equipo oficial? No sé ¿De qué está hablando Señor? Vaya En los combates No oficiales Puedes usar Los Yokai Que prefieres Pero en los oficiales Si quieres luchar Tienes que seguir El reglamento Oficial ¿Cuántas veces He dicho ya oficial? Por Dios ¿A qué tipo De reglamento Se refiere? Solo puedes tener Máximo Dos Yokai De rango S Y dos De rango A Para los de rango B O menor No hay restricciones Tú decidas Cuántas usar Y este es el reglamento Oficial De la federación Ya veo Entonces máximo Dos Yokai De rango S Y dos de rango A Si esas son Las únicas reglas Yo podría combatir Con los Yokai Que tengo Es cierto Que podrías Pero antes Debo decirte Una cosa En los combates Oficiales Se utiliza La aplicación Combate Por eso Solo se permite El uso De equipos Yokai Oficialmente Registrados Si no fuera Por esas normas Reinaría La irregularidad No oficial No oficial La aplicación De combate No sé Si tengo Una aplicación Como esa Estás de suerte Yo mismo Te daré Esa aplicación Y además Gratis Los combates Oficiales Están Oficial Y equitativamente Abiertos A todos Yo mismo Te instalaré Oficialmente La aplicación Combate En un periquete Voyo Gracias Madre mía Que manera De decir Oficial 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 Y voyla Ya deberías Poder usarla Ahora ya Podemos abrir La aplicación Combate En tu Chocaipad Elige Editar Equipos Oficiales Para registrar Tu equipo Oficial Vale Eso haré Muy bien Editar Equipos Oficiales Muy bien Insertar Paku Insertar A Jiva Insertar A Cotilleja Yeja Insertar A Y nos queda El último Que es Mi limpiano Mi limpiano Muy bien Voy a hablar Con él Excelente Ya has registrado Tu equipo Oficial Por cierto Si empiezas Un combate Oficial Y tu equipo No está Contigo No te preocupes Invocará Oficialmente De forma Automática Vale Concluida A la parte Introductoria Puedo explicar Los combates Oficiales Muy bien Los combates Oficiales Se diferencian De los normales En dos cosas La primera Los niveles En los combates Oficiales Todos los yokai Tendrán nivel 60 Es una ayuda Oficial Para que los combates Sean más justos Creo que entiendo La norma Pero Y la segunda En los combates Oficiales Se usa la Muerte Súbita Es una medida Para cortar La duración De los combates Otra ayuda Para que los combates Oficiales Sean más A menos Creo que ya entiendo Excelente Pues empecemos Con un combate Oficial Contra mí ¿Y ahora? Pues claro Acabas de registrar Tu primer equipo Oficial Lo ponemos a prueba A ver Oficial 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 Magnífico Impresionante No estaba dando Lo mejor de mí Pero para ser principiante Eres muy bueno Oficialmente Te aguarda un futuro brillante Estoy convencido Muchas gracias Los mejores rivales están en el enfrentamiento Con reglamento oficial Además deberías intentar formar un equipo oficial adecuado Cuente con ello señor Se me olvidaba con la aplicación Combate siempre podrás combatir Contra otros jugadores oficiales Así que utilízala Para practicar en combates y mejorar así Las habilidades Se lo agradezco mucho Bueno, únicamente me queda desearte oficialmente Mucha suerte Ay, me he agotado la vida Me he agotado la vida decir tanto oficial Madre mía Bueno, esto me ha recordado mucho a Pokémon No sé qué queréis que os diga Pero del palo de... Vamos a poner todos el mismo nivel Vamos a jugar online Y bla 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 Cosa que está bien, ¿no? Porque es una opción que le faltaba a YokaiWachuno El poder jugar online y estas cosas Así que me alegro Que estén YokaiWach2 A ver, ¿con qué me voy a quedar? ¡Uf! ¡Uf! Venga Escena extra A ver cómo la ligamos Bueno Bien No ha sido fantástico Pero al menos no ha acabado en fail Algo es algo Vamos a dar gracias Nos dice Te has obtenido un muñequito de chachis guays Seguimos trabajando para que más gente se una a los combates oficiales Tengo una aplicación para quienes inician en los combates oficiales Sería maravilloso si la aceptaras oficialmente Mira que bien Mira que bien Intercambio de medallas O otra cosa de las que le faltaban Podrás usar el modo juego local o el juego en línea para intercambiar oficialmente medallas Yokai Ah, y ya que tienes las aplicaciones intercambio de medallas y combate Estás listo para utilizar oficialmente Que conste que es oficialmente la opción listado de amigos Con ese botón Podrás intercambiar medallas con tus amigos en línea O incluso retarlos Los jugadores que luchen o cambien medallas También intercambiarán datos en contactos En guardarán los saludos Los nombres de los jugadores Y esas cosas que tanto molan Podría seguir y seguir y seguir Y seguir y seguir Pero no es oficialmente guay Pero será mejor que leas el resto en el menú de ayuda oficialmente añadido Los jugadores oficiales utilizan su tiempo con eficacia Bueno, únicamente me queda desearte de nuevo Y oficialmente mucha suerte Oh yeah Madre mía, no quiero volver a hablar con este hombre en la vida En la vida quiero volver a hablar contigo colega Bueno, lo vamos a dejar aquí porque llevamos ya mogollón Llevamos 40 minutillos Para mañana nos queda la parte de la fusión ¿Vale? Porque va a ser en contra al yokai que nos digan para la fusión A ver si podemos hacer ya el reloj O lo que nos pida Lo que nos pida para conseguir el reloj Y ya después será ir al cole Es que esto es una locura, chicos Esto es una locura Así que nada, espaltanos Bye, bye Ostri, ostri, espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la de ilusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola Yeah Guajaja Guajaja Guajaja